López Adiós rigurosas, mi amorcito López Adiós rigurosas, ven dame la mano Pa' que me conozcas, ven dame la mano Pa' que me conozcas, ven dame la mano Música Me lo dice Guti, no me la menciones Me lo dice Guti, no me la menciones Esa carabina, aparte un pitone Esa carabina, aparte un pitone Aparte un pitone, esa carabina Ay, Jemí Ay, Jemí Ay, Jemí Ay, Jemí Me lo dice Willy, a su amigo Twink Me lo dice Willy, a su amigo Twink Se perdió del game, el amigo Luis Se perdió del game El amigo Luis, el amigo Luis Se perdió del game Fíjalo Oye, que acordeo, mami Es B Oye, que acordeo, mami Oye, que acordeo Música Ay, Jemí Ay, Jemí Amoncito López A Dios Rigurosa Amoncito López A Dios Rigurosa Ay, ven dame la mano Pa' que me conozcas Ven dame la mano Pa' que me conozcas Y pa' que me conozcas Ven dame la mano Oh, a Chuy Cambio, cambió Díselo Chuy Sí, sí Grupo Nivel Claro que sí Oye, que acordeo Oye, o Mauricio Milavo Subirá Oye, que acordeo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!